Acá atrás mío está lo que quedó de este lugar. Fíjate lo que es la escena donde finalmente mueren Silvina Suárez de 4 años, Priscila Araujo de 6 años, Raúl Suárez de 8 años, María Belén Suárez de 11 años y Milagros Araujo de 15 años. Aparentemente los chicos estaban al cuidado de esta última nena, de Milagros Araujo. Yo no sé si vos me escuchás, Lorena, el retorno se me cortó a mí. Decime vos si me escuchás. Sí, perfecto. Bueno, veremos, si vos me querés pasar con una pregunta, me avisas o me avisa la producción. Bueno, me saco el retorno. Sigo contando entonces esto. El domingo a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana lo que terminó pasando fue este escenario, Lorena. Aparentemente una estufa que, bueno, manifestó un inconveniente eléctrico, ¿no? Pese a ser de gas, según nos contaban los vecinos, generó esto, ¿no? Ahí se abre una polémica bastante grande, Lorena, sobre por qué los chicos estaban solos en esta calle, en esta casa, perdón. Hubo una primera versión que decía que los padres habían salido a una fiesta. Después apareció una segunda versión que indicaba que la mamá de una de las dos familias estaba en la casa de su madre, a fruto de que había recibido una comunicación en la cual se le había dicho a esta señora que la mamá no estaba bien. Lo cierto es que los chicos estaban solos en la casa y producto de este desperfecto en la estufa se provocó este escenario que termina con la vida de estos 5 pibes que tenían, como te decía, entre 4 y 15 años. Los chicos formaban parte de dos grupos de hermanos, son dos familias. Sí. Cuatro de ellas eran hijas de Jorge Araujo y Marianela Oliva y otros tres de Soledad Suárez. Es la que se había ido a venir con ellos en los últimos meses tras la separación. Lo cierto es que los chicos perdieron la vida fruto de este brutal incendio que ves cómo dejó la propiedad de Lorena Pesia, que es una propiedad muy precaria. La realidad es que el incendio destrozó absolutamente todo. Hay, sí, una polémica que es la que quiero presentar con esta nota que hicimos hace un rato con Leo, que es uno de los vecinos. Leo escuchó los gritos a las 5 de la mañana. Salió de su casa, vio lo que pasaba, dejó a su mujer tratando de ayudar a los vecinos y él se fue rapidísimo al cuartel de bomberos que queda a 10 cuadras de este lugar. Los bomberos le dijeron que no correspondía a su jurisdicción. Lo dice él. Esto habrá que ver cómo se ratifica en el ámbito judicial. Pero Leo, el vecino, dice que los bomberos le dijeron que no correspondía a su jurisdicción. Por eso él vino. Llamaron a otro cuartel de bomberos que llegó obviamente al rato. Y el primero de los cuarteles, el que se había negado, llegó una hora más tarde.